¡Gracias! 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 A que nuestra ciudad alcance las cotas más altas d'éxito en todos los campos. Com a alcaldesa de esta ciudad, me siento enormemente honrada de donarles la bienvenida a la que es la su nueva casa. En este motivo, un motivo importante, la entrega del sonor y distinciones del Ayuntamiento de Valenciano. Un acto muy especial que, como es costum, es celebrar las vespas del día gran de la nuestra tierra, a los valencianos y las valencianas y que sirvéis, davant de todo, para poner en valores méritos de las personas y de las organizaciones que hoy han sido homenajeadas. Por desgracia, cuatro de los galardonados no podrán acompañarnos hoy al no encontrarse ya entre nosotros, una circunstancia que hace más sentido si cabe este homenaje a su persona. Me refiero a José Arnau Rubira, Pipo Arnau. Me refiero a Luis Manuel Ferri Llopis, Inao Bravo. Me refiero a Julio Ciges Marín y me refiero a Rita Barberá Anuya.